jejeje bueno mi gente este es el baile y este es un nuevo capítulo del dogo del dios sale para que sepan qué pasa mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo blog hace tiempo no hacía estos blogs como de acompañando un día entero a un artista bueno vamos a estar casi todo el día con este artista lo vamos a pasar bien es un amigo mío amigos del canal lo han visto crecer en este canal desde sus inicios así que me imagino que ya saben de quién hablo por el título el baile que hoy va a grabar un videazo que tiene por ahí guardado lo viene a buscar incluso acá a su pasaje a su casa donde partió su carrera sus inicios y nada espero que esté muy bueno este día sé que lo va a pasar bien es chistoso me hace reír así que vamos a lo que salga van a conocer un poquito más así que es siempre con el auspicio de monster traje incluso una latita que se atraje al bike recuerden que las que vienen con esta cosita negra detrás tienen un código y las pueden canjear en la página que está en la descripción monster al access si juntan varios códigos pueden canjear la por ropa y también pueden participar de muchos sorteos como silla gamer se pueden ganar incluso pasajes al moto gp al ragar y otras competencias así que aprovechen cabros esta campaña de monster al access amigos también les tengo otra tremenda oportunidad mucha gente se está interesando en operar en mercados financieros y muchos otros ya lo están haciendo a mí en particular nunca me ha interesado y nunca había querido correr el riesgo hasta hasta que descubrí que te daban 30 dólares totalmente gratis solo por registrarte en robo forex se llama bono de bienvenida y puedes acudir a él a cualquier hora del día lo mejor es que tienen atención al cliente las 24 horas del día y los 7 días de la semana así que me acerqué y consulte todo lo que quería saber al respecto en pocas palabras para obtener el bono debe registrarte como está saliendo ahora acá en la pantalla luego verificar tu perfil con unos simples datos y luego depositar 10 dólares con una tarjeta bancaria inmediatamente después de eso obtienes 30 dólares en tu cuenta con eso ya vas a tener un capital inicial para comenzar a operar hasta ahora no sé cuál es el resultado pero si logran ganar algo con el bono pueden retirar las ganancias una vez más el nombre del corredor es robo forex y ofrece 30 dólares gratis para comenzar a cada cliente que se registre haz clic en el enlace regístrate y recibe el bono voy a dejar el link en la descripción y también en el comentario fijado de este vídeo ahora sí cabros estamos listos para partir el vídeo con mi amiguito el baile y como estás todo bien todo bien bueno mi gentecita linda hermano mío bacán verte igual verte mi rey cuarto tiempo aprendí a conocer si cuánto tiempo que me quedé a conocer mi cajita bueno aquí te criaste aquí te criaste más que nada yo como de los 17 ya ya pero aquí mi mi amas aquí es un mi infancia aquí falla la pelota imagino o no la típica mi tía va para allá sí ya mi tía mi papito bueno en el bloque acá en mi rey oye traje una monstra aquí a esa apoyadita demasiado usted sabe que siempre atento ahí noo atento a la jugada ahí oye hace rato no lo veía si lo que decía mi inicio de mi inicio la primera entrevista si y de mi inicio siempre si 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 oye del inicio también llamó la atención el personaje porque obviamente como cantante yo sé que pegáis yo sé que soy bueno la gente lo sabe pero en los doku y en todas estas cositas o en la entrevista no solo en mi canal como que se ve más el personaje la persona y yo siento que el personaje es bueno el del file a la gente le ha gustado y lo bueno es que para mí ha sido fácil más con personajes como soy yo entonces ahí como y y y y hola hola todo bien si mi amor y usted bien como que mi amor si no tu suga mami no es la vecina de siempre de siempre de chiquitito te conoces ah por eso tienes cariño aquí ¿te quedan los vecinos o no? no me amo si vamos bien desordenados no me dirías mucha bulla cuando eres mejor si incluso me dejan ya ay al comer a ver el bike si como el regalón pero soy consciente ahora cuando llegue igual me quedé sorretada por ser allá acá a la vuelta y en mi abuela y allá es cuando jugaba a la pelota y tenía un vecino ahí medio viejito así que le gustaba que le chuteran las plantitas no sé alguna cosa así típico vecino que juega ya pero full todos los días aquí pegado donde mi mamá alegando si oye rey que vamos a hacer hoy día yo como te dije yo traigo la cámara grabo la mujer que salga mira usted fluya no así como si no estuviera volvado eso voy a fluir mi gente hace tiempo no había con el Diego mira me hablan siempre pa' vos pero yo como que soy bien racio con esto ahora mismo estoy en una etapa de mi vida parándome de un golpe muy fuerte que me dio la vida y quiero ahora demostrar de donde vengo donde nací para que vean qué pasa conmigo y nada decirle que estoy enfocado en la música y que me vengo a caer con la música porque viene mi disco viene mi disco que si es por la etapa hablas yo siempre entrevista que doy digo voy a sacar un disco voy a sacar un disco pero es porque cosas de la vida todos esos minutos todos esos minutos y jerarca se va a llamar jerarca jerarca no sé jerarquía la palabra jerarquía me gusta mucho creo que por ser acá para los niños chicos así todo yo me considero así como un líder me entendió en el sentido que yo trato de que no vayan haciendo cosas malas porque aquí es malo caché así y por ser la palabra jerarca más que nada fue así como que cedió a mis amigos y ya hasta me dicen así ya está bueno no he visto harto adelanto ya tenis dos temas más encima pegados el del marcianeque putero y y pensándote con él pensándote tan buenos esos dos temas esos son parte del disco sí po así como uno es que cuando estaba recién trabajando el disco estaba full ahí ya pum y me pasó eso fue como una pausa que tomé pero ahí había grabado temas solo colaboración y todo eso hoy el preview con el futuro está bueno he visto con darkiel hoy día vamos a grabar otro que la gente ahí lo va a ver también grabé con darkiel un sueño Omar es una persona super humilde bien agradecido de él a cambio de nada quiero que la gente sepa que a cambio de nada y y nada po eh agradecido de la oportunidad que me da la vida creo que cada golpe está más fuerte ¿no? claro bueno así que eso vamos a ver qué pasa realmente bueno los cabros te cuento a los cabros te cuento a los cabros te cuento a todos los cabros mira los famosos ahí si no gracias a dios está bien te cuento a todos los cabros que se la buscan día a día el pesito el pesito para su familia de corazón buena mi rey oye vamos a un post de mayor hoy día ¿te quiste un bajón? un post no mira yo siempre eh yo nacido creo aquí ¿no? y pucha siempre me iba caminando aquí al conceptorio un poquito más para acá y ahí ven los kioscos el tío del kiosco me conoce ya así bueno oye y siempre usamos espiguita con rico ese rato no compro un tuba y pilla de que iba a la universidad no compro un tuba y pilla así un carrito o si querés no sé un pancito no sé pero yo digo así como no me gustó me gustó el tuba y pilla eso es lo que comía cuando iba a tomar la micro para el colegio comía caminando al colegio siempre para matar el hambre es como bueno rico rico como dice el rey es verdad que es tu primo el rey o no? no es mentira pero es que se le dice primo a todos a todos le dice primo o sea el primo el género es como claro claro si hijo nada pero ese Julio es un gran personaje si no es bueno si hijo ese fue bueno nooo ese es un te quedes harto a acordar cuando fuimos el que está en el se le pone a llorar cuando me ve hermano se le pone a llorar cuando me ve compañero si hijo pero a ver porque yo creo que no sé si hijo es que yo yo no sé no sé si tan malo a joder porque claro que hay que este que lo joder te lo hacen pedre vos lo dejas fluir si hijo yo me río que hay ahí pero vamos ahí es igual me río que hay ahí pero si por dentro lo vamos a ver ya gente estamos llegando al carrito viste el centro de salud este si mira a ver a donde está el carrito amigo mira ya ahí está el tío aquí se a cuanto está la sopa y pillo hoy en día no sé antes valían 150 ahora no está todo caro heche no 150 su luca no sé no sé es como para revivir la infancia así o no si valga lo que valga una sopa y pa vale vale el sentimiento bueno andamos con Alex Leo ahí que nos lo habíamos mostrado como está señor bien todo bien tranquilo cuantos vlogs sin verlo el amigo también es su primo si bueno ahí también la familia ahí está el bajoncito del baile vamos a ver que tal gracias dos vete dos cincuenta a las owed el sinó un micro ¿Cómo? tío rejiga la vida no ahora todo mi balón esto es solo feliz illas o no ahí tiene que tu para tu masero snacks es un buen equilibrio de aquellos tenias ese equilibrio no? 10 2 tía por favor yo quiero 1 con 4 ¿cuántas de azúcar le echaste? 4 4 por ahí con el récord lo tiene el barco no sé si viste ese videíto depende del gusto a veces como que anda más amargo ya ahí es, póngale nomás te digo que de repente lo acompaña ya por recibirle la comida por el país vamos a ver qué edad maravillosa era eh vale mi rey este es que es mosca es que es mosca es que es mosca sabe nada más que en el sol estaban buenas yo compré 4 mas en buenas levos no? de 1 al 10 yo era 1 al 10 sin náque sobre el sin náque opinólogo no es que se comió 1 no más jajajaja peor que se ha caído de la muñeca no Póngale, hermano. ¿Está bien? Chispa de olor así, olor así. ¿Está en buena el río o no? ¡Rica! Un pebre, mira, mira, mira. Oye, vengamos para el carrito de Gutiérrez y ver todos los que son de Cerro Novia. Tío, los mejores. Estamos aquí en Pucha donde las papas queman la zona de Hardbox. La cuna de las moscas. Aquí estamos afuera de la casa con un hermano mío que está en el cielo. No es el hermano mío. Aquí siempre nos juntamos por aquí. Esta es la cuna que nos juntamos. Y nada, vengo de acá. Esto es lo que yo quiero demostrar por Cerro Novia en la casa. Y activo siempre, activo. Aquí es piolita, todo piola. ¿Vas a hallar tú acá? Sí, yo. Aquí viven las mayores de mis amistades por ser aquí donde... Igual uno se crió ahí solito, entonces igual... Aquí somos todos familia. Más que de sangre somos familia. Ya, bueno. Y aquí se juntan en ese mural ahí. Sí, aquí en el Pairito. El Pairito por siempre. ¿Pairito el Limón? Sí, el Pairito el Limón. ¿El de la canción? Sí. Era un jerarca. Él falló... Él murió... Como de una operación al corazón igual. Ya. Y... Y... Nada, pues. Creo que es la población por todos nosotros. Y todos nosotros nos íbamos juntando igual. Y siempre lo recordamos. Claro. Los que somos taquíos. Igual se le han hecho varias canciones. Unos quebritos de género. Y acá, pues. Se agradece. Si algún día... Fallece el Valle. ¿Dónde debería estar tu mural? No sé. ¿Habéis pensado así? O sea, obviamente. Pesimista la pregunta. Pero poniéndose como en el caso. No sé. Al lado de mi hijo. Ya. ¿Qué va a hacer ahí en mi blog? Ahí donde estábamos. Donde hicimos la intro. Sí. Bueno. Ojalá no pase así, por ahí. No, no, no. Es que... No, no, no. Es que... Me lo pueden hacer después de... Así... Vivo, ¿no? A las leyendas, ¿no? Sí, pues. Él les da porque siempre se hace un homenaje después, pues. Su estatua. Por la Gaby. Después de ahí todos te quieren. Sí. Estos ahí todos... Te aman todos. Con estos amigos. Ya. Lo normal. Oye, nos pegamos ya su bajoncito, su desayuno. Sí. Para venir por su... Otro desayuno, su pitito. No, es que... Yo... Siempre... Su mañanero. Me vengo así a conversar con mis amigos. Ya. Me gusta estar aquí, papá. Eh... Pedirle más que nada. Así como... No olvidarlo y... Hablar el honor de la vida. Me gusta... Igual... Acá... Tengo... Varios amigos que han fallecido por el cuerpo de la calle. O... Eh... Por cosas de la vida. Entonces... Siempre me gusta recordarlo. Una manera más... Que el cementerio no me gusta mucho. Sí. Claro. Esas muertes te hacen de repente como... Recapacitar así como... Oye, tengo que... Alejarme un poco de esto. Cuidarme un poco más de todo. Sí. Me han hecho... Muchas... A veces uno igual se cuestiona muchas cosas, po. Igual... Eh... Hay personas que... Se les ha dado muerte y no entendía por qué. Pero... No sé. Yo creo que... Más que nada... Recapacitar me ha hecho apreciar la vida. Así como... La libertad, la vida... El día a día. La... La familia. Decirle todos los días... A los seres queridos... Que los queridos... Eso. Y... Aprender a apreciar el tiempo a tiempo con la persona, po. Y... Ahorrar bien en la vida. Que a veces en la vida... Uno nunca sabe cuándo te puedo irte y... Y... Tienes que... Dejar huella, po. Dejar algo marcado, encurcado, po. No... Eh... Todos venimos a la vida de algo. No hay enviado nada. Entonces... Me gustaría que el día a mañana, no sé, po. Eh... Me llegue a pasar algo... El baile de José Huella, po. Que si no... No fue... No, pero... No, pero... Eso se ha percibido. No. Y esa es la idea que me... Por eso se traje para acá... A mí, más que nada, es para que... Para que la gente vea... Vea la realidad de las cosas, pues que... Que la calle está mal igual y... Y también para mostrarles... Dónde vengo yo, pues... La... Real. O sea... Aquí me crié mi infancia... Hasta como... O sea... Los 17 años me fui donde mi mamá de acá... Ahora vivimos problemas de la calle... Después... Volví... No... Viví en Villafrancia... Después a donde vamos a ir... Eh... Al otro bloque... Ya... Villafrancia... Como en Segunda Casio, por allá... Hace muchos amigos... Bueno... Ahí estamos... Seguimos recorriendo... Sí... Te dejo ahí para que te fumís su... Sí... Por favor... Vamos a... Disocustar algo aquí... Con el peirito... En el patito... Como siempre... Los famos... Los pitos... Y nada... Mi gente... La azara... La cola... La cola... Como ustedes saben... La mosca de arriba... Jeje... Ya rey... Vamos camino al estudio... Pasamos por aquí... Hoy voy a caminar por el estudio... Pasamos a ver a Ferjita... Aquí... Bloque 17 activo... Mi hermano... Mi amigo... Mi compañero... Pues cosas de la vida... Está en el cielo... Pero siempre por aquí... En mi corazón... En el corazón de todos... Bloque 17... Aquí... Donde igual... Me ajusto... Con mis amistades... He vivido varias cosas... Las partiditas... Las viví con el Benja... Y... Y... La gente las pedía para mí... Porque... La gente igual... Me quiere careta aquí... No... Aquí activo... Tengo hermano... Ya... Como de todos... Amigos de la infancia... Sí... Mi hermano... Ya... Hermano... Más que amigos... Porque... Aquí somos... Somos hermanos... Claro... Y que recuerdos tenías... Te apañabas en la música... Sí... No... Y... Me incentivaba... A no hacer lo malo... Dar lo malo... Lo bueno... Si yo era bueno puesto... Que servía... Y... Que... Le de color... Si me podía apoyarme... Siempre estaba allí... Más que nada... Mi primer show... Tu... El primer show que tuve... Es... Hasta por ir... Pensaba a San Pablo... Bueno... Ahí no fue gratis... Ahora cobro... Nada... Oye... Aquí de los cabros... A los que... Se puede decidir... Ya... Canté... O parece... Como... 500 personas... En San Pablo... Ya... Y ahora me llaman... Así que... Los que tengan un sueño... Denle color no... Buena... Oye... Quieres presentar a alguien... Uno de los cabros... Sí... La ganguita... La ganguita... Y el foco... Puro... Puro... Mira... El menorcito aquí... El foco... Unos siete... El foco... Unos siete... Cuero... Palita... El octavo... Sí... Mi hermano... Chico igual... Mira... Buena... El... Hermano de sangre... Sí... El foco... En la casa... Siempre mosca... Viene ahí... Viene ahí... El apoyo a la gente... Como siempre... Y nada... Esto es lo que yo quería mostrar... Eh... Lo que quiero dar a entender... Como te dije... Si... Nunca doy así... Como entrevista y eso... Si ahora... Le iba a dar... Era para... Dar a entender... Lo que uno es real... Pues ir día a día... Por ser siempre... Estar con ahí... Con los mismos de siempre... Con los mismos... Ahí... Con ahí... Mi hermano... Y nada... Mi hermano de... Es el corte... Sí... Porque... Ahora que he estado... En los peores momentos de mi vida... Uno se da cuenta... Porque siempre estamos los mismos... Y pum pum... Una pura llamada... Y... Pase lo que pase... Cucha... Eh... No... No se puede estar hablando... Por ser uno... En dos meses... Pero pasa algo... Y están ahí... Siempre... De siempre... Y eso... Es el corte que yo le doy... Siempre he sido el mismo... Siempre... Vean los docos de atrás... Y los de ahora... Nada más que Nelson... Ah... Y tal... ¿Cómo te tomas tu ver... Al rey... En la música... No... Todo bien... El hombre... Y él sabe lo que da... Y... Todos saben igual lo que da... Siguiendo sus pasos... Ahí... Sí... Igual dándole ahí... Pero... Siempre ir buscando lo bueno... Que... Salir de la volada... Lo que es la calle... Igual... Ya... Que incluye mucho... Bueno... Pero... Todo bien... Él tiene que enfocarse... Sabe como hacerlo... Y... El apoyo a la gente... Que... Ha pasado sus malos momentos... Pero... Ya está bien... Pero... Te va a meter para su disco... Me dijo... A poner Temita... O no? Sí... Un relletón... Para la gente está... A fuego... Así que eso... Lo esperen pronto... Y ojalá les guste... Bueno... Oye... Los niños... Que eran caletas aquí igual... Oye... Estaba viendo delante... Ahí piden fotitos... Pura familia... 1-7... Bueno... Ahí querían salir en el... La santa nueva... La santa nueva... Se van a ser famoso ahora... Sí... Jeje... Está bien... Aquí es donde se crían... Los verdaderos leones... No coro con gatico... Miau... Jeje... Córrese de ahí... Miren... Miren... ¿Cómo? Nada más que eso... Miren... 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 Aquí... Pura familia... Pura familia... Está bien... Ahí van a hacer... Hay gente... Pasamos a almorzar... Y... Estamos aquí... Llegamos aquí... Al estudio... Vanity Music... Eh... Nada más que Nelson... San Gregorio en la casa... Llegamos a San Nicodio... Sí, 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 o sea he grabado varios temas porque creo que en mi disco igual hayan varios sonidos distintos. Sí, casi o no, pero pues he trabajado con Abraham Wayne, y quiero trabajar, aquí estoy trabajando con André Fred, par de temas, también con Nick G, he trabajado con el Gabo Araya, el Ambi, que va a meter los DVDs, también va a ir por los productores Culeo de Gerarca, y para afuera. ¿Y el Temita del Futuro, vos? Que lo produce el... El... sí, el Gabo, Gabaraya, y Nick G. No, pero el de RD que me dijiste. Ah, sí, 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 Nick G, Nintendo, los menores activos de San Gregorio, activos, 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 como siempre, ¿cierto? ¿Cómo se muestran? Bien. ¿Todo bien? Buena. Buena. ¿Qué, pues? Jeje. El Nidito, como siempre, en todos lados. ¿Quieres el Temita? Eh... Nidito en el Nintendo, nos va a hacer la pista. Sí. Y he estado hablando ahí con Leva RD. Un saludo para allá. Buena. Para darle el toque más original. Así que... Sí, sí. Y también... Quiero trabajar algo con Super J, igual así, mejor estaba hablando. Pero de producción estaba hablando. Ya. Buena, buena. Buena, bueno. ¿Qué pasó? Ando con la papá rusa. Hola, hola, hermano. ¿Todo bien? Con el primo chico. Este es el... Este es el primo chico. Este ya lo conozco ya. Está más rico. Bien. Este es mi primo chico, tiene 16. Hola, hermano. El trigo, hermano. Ahí, allá, ese lo conocí. Ya. Ah, ese también. Un poco tiempo. Ahí, una banquita. ¿Vale? Oye. Este es Goku. Yo soy Vegeta, pero este es Goku. A la calma que salga al mío. A la calma que salga al mío. A la calma que salga al mío. Bueno. ¿Sí saben? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Llega toda la farándula? Ya. Oye, oye, mi gente, estamos aquí en el estudio, en el Seminés Estivo, con Andrés Breve. Voy a mostrarle unos adelantos, unos adelantos del disco. ¿Vos mostramos el orquídeo? ¿Sí? ¿Sí, con el rodillado? Ya, estábamos. Lo hice como hace dos días. Un temito de la bota ahí. ¿Es bueno el estudio o no el bike? Sí, le ponen el culadito. ¿Vamos, Teba? Ya, listo. ¿Esta? Sí, eso es lo bueno. ¿Vamos, Teba? ¿Vamos, Teba? ¿Vamos, Teba? ¿Vamos? ¿Vamos, Teba? ¿Vamos, Teba? ¿Vamos, Teba? ¿Vamos, Teba? ¿Ya? Y después me tiró un chateo. Así, entró así para... O sea, ahí es un... A veces el culadero se tiró el... ¿Ya? El hijo de la pista y tú al tiro... A vos, tú le ponemos la pista y tú decís que lo haces ahí en cinco minutos. ¿Qué pasa? No en cinco minutos. ¡Ya! 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 Yo no sé a dónde están. Oye, mira otro bandero culiao de la escritura. O su... a ver su... su... su reel así como para tirar su... su guada así... su chasteo, a ver. Drip. Vamos probando todos los flow. Si? Ya por el que estamos ocupados. Un dri? Un dri? Esa está maldita de compañero. Esa va a ser el... Esa es la inspiración weón. Esa es la inspiración. Hay temas de todo. Sí, hay de todo, la mayoría. Forest, Barla, Benazos. Anony Mosquín, El Bartó. El Bartó. Chichurretos. Están todos, casi todos los cabros. La mayoría han pasado por acá. ¿Te imaginas ahí un Diego González? Hay una carpeta de Diego González. No, 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 no. Vamos a tener aquí. Eh. Falta... un celo para escribir. Tengo que el celo curado, no sé. Ya tengo ahí las notas. Sí, las notas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le voy a apretar el celo al bike. No sé aquí. Ahí tení, para escribir. Espérame, espérame. Buesta. Ayúdame una marihuana, cabrón. Ayúdame. Es igual un 16, ya. Ya, ya, ya. A ver, dámame. Debo... Ha que escuchen el... A ver. Me dicen, el chavo... Andamos, sus caras. Porque tenemos toda la ruta. Haciendo millones. culiéndome a pita como me culo a su puta con el galipico y la nave quemando una fruta si quiere un chateo mío entonces sobre dos lucas mi fludo lo educa no somos iguales estamos matando con dios gonzález tirando vídeos por todos los canales vídeos que saco se hacen virales no sé que fue grabando posee me dice miguel posee el vino destroce yo nunca más atrás fue que me cansé de estos insectos y buena miguel posee si allí sasa o no me dicen el chapo andamos nunca porque tenemos toda ruta haciendo millones culiéndome pita como me culo su puta con el galipico en la nave quemando fruta si quiere un chateo mío hey son sobre dos lucas mi fludo educa no somos iguales estamos matando con dios gonzález tirando vídeos por todos los canales vídeos que saco se hacen virales no sé que fue grabando posee en españa miguel posee el vídeo tracé no me atrase fue que me estresé me cansé de todos insectos si quiere otro sin texto y siempre texto hey sugi y los detecto improviso y los descuartizo hey dice que son chorizo todo hechizo lo dejo en el piso hey utilizo la pista como utilizo todas las lopes estos ropes me roncan después sapean al gope yo no corro porque nunca trote con ustedes porque soy monica de ustedes son monijote a monico aquel ustedes son variantes de redes hey ven bebe queremos bebe me dicen ross porque grabó rapos y soy veloz improvisando como su espejo me dijo dios sé mi dios no sé como yo no doy no hay dos y ya 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 bueno ya vamos a escucharlo ya vamos a escuchar esa agua fue una prueba fue una prueba solamente con el gary quemando una fruta asesino asesino bonitos y gorditos bonitos y gorditos no se escucha aún que mierda hay una buena no se escucha aún esto es la respuesta me dice me chepo han dado más fluca porque tenemos toda la ruta haciendo millones culiendo malvita como me culo a su puta con el galil bicoot en la maja quemando frutas quiero un chateo mio hey son sobre todo lucas me fue lo queimos iguales estamos matando Con Diego González tirando videos por tu canal El video que saco se hace un tiraje No sé qué fue grabando por ser En España Miguel Bosé El beat de tracé, no me atracé Fue de que me estresé Me cansé de estos insectos Así que... Bueno, bueno, bueno Bro ¿Es lo que iba a decir o no? Una cosa Sí El galiteo mío Hey, son sobre dos lucas Mi frío de tu casa No somos iguales Estamos matando con Diego González Tirando videos por tu canal El video que saco se hace un tiraje No sé qué fue grabando por ser En España Miguel Bosé El beat de tracé, no me atracé Fue de que me estresé ¡Woohoo! ¡No, no me atracé fue que me... ¡Ah, maldito culiao! Lo mató, está bueno ese Oye Ray, y de los que hay compartido tuyo ¿Quién más también puede escribir así rápido? Por si los jugadores tienen igual Los dos compositores, te culiao Nosotros venimos de... ¡Ah, somos mal compositores entonces! Yo te digo así, yo te digo en el sentido así que puedo sentirme así en el sentido de que viene del mismo tiempo que yo Y tenemos como... La misma... La misma escuela Que nos gusta el punchline Por si nos gusta el punchline Y las rimas básicas ya... Me gusta... Innovar Innovar, innovar Y soy así como... Vengo así como de la escuela de Mexica Así... Escuché todo eso así Después... Coscu... Después Ñengo Después... Y también el rato americano Pero ahora... El punchline La métrica Esa guá Me gusta brígido Lo que igual se está dando es... Harto en los nuevos Por calles o no Pero... Yo te digo que... Arriba repetía... Por un poco me gusta que me sorprendan y... Por ser... Por ser... En el estudio una bestia así que yo estaba así... Quinsache igual conmigo yo... Quinsache mi hermano se culiao... Una bestia igual... Por ser... Simón la letra una bestia... Ehhh... Acá una bestia igual... Gustavo... Una bestia su culiao también... Cri también es bueno... Rápido... 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 Pero... Draco Mafia... Mafia... No... Ese... 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 Me hace... Flipar... Flipar... Si... Ehhh... Que ya esto... Vejita Montana... Un... Hermano... También... Ya... Y por ser así... De compositores... Que yo sé que... Duro de Luz Belito igual... Que eso culiao... Que eso culiao... Busquen esas canciones... Que no hayan letras mías... Ni del pana mío... Aaaaah... Es verdad que dijiste... No hay nada... No hay nada... Bueno... Un duro culiao... El culiao... Me queda bien... El... El romantique... Yo creo que así... También... Rooking... Rooking... Con... Compositores... Estoy hablando de chilenos... Que... La gente... Tal vez no los conoce... Porque son compositores... Que yo... Yo sé que... Están detrás de... Pum... Rooking... El Hacking... La Visión... Astro... La Visión... Pfff... Pero... Hay harto... Hay harto... Muchos compositores así... Que están detrás de este... Que no son tan... El Bairito... El Bairito... El Bairito... Adán... No... Es que... Adán... No... Es que... Es que... Es como una guaga... Que... Yo estoy diciendo... En el... En el sentido de... Escriptor... Así como... Yo te digo... Pucha... El drill... Así como... Barras... Si... Pues los cabros... Eh... Eh... Por ser... Dentro de un mambo... El Ader... Una bestia... Hermano... Es un reggaeton... Melodías... Melódico... Porque sabe... Porque yo... Yo tal vez... Igual... Pero... De escritura... De chanteo... Ya... Los hace igual... Los hace igual... Me cuesta... Ita en New York... Y... Zeta Hawker... Pero... Con los que estaba... Ita en New York... Y Zeta Hawker... Estaba en... Así en estudio... Igual también... Eh... Ah... Hay varios... De que le esta diciendo ahi... El... El... Esta aplicandole... Su efectito... Algo le puse... Unos kilos... Algo poco... Algo poco... Algo poco... Le puso a todos los guays... El culiao... Algo poco... Suena... Suena... Suena como corte americano... No... 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 La voz del... La voz del... El... La voz del inglés... Lo puso el peruano... Chacero... Estamos... Diego González... Llegamos de Arica, vamos a matar las redes. Llegamos de Arica. Llegamos al Perú. Yo no estamos ahí. También productor, productor igual duro. Así, brígido. Ahora que me guardé hasta la dan. Ahí no va mi sangre. Sí, sí. Solo para la dan. Ese culiao, un duro culiao. Vino para acá también una semana. No, no, no. Un gen, brígido, brígido. ¿Qué? Una vez la dan, vino como por una semana. ¿Cuándo volví en el piso? El campamento, el debo, decimos. El debo Caleta. Yo aprendí Caleta luego. Y el... ¿Cómo se llama? Y el... el vajirito igual. Lament. Para los... Eh... Me dicen Chaco. Andamos fru caco. Porque tenemos toda la ruta. Haciendo millones. Curiéndome el pistol. Como me culeo a su puta. Con el galibiscut. En las naces. Quemando frutas. Si queda un chateo mío. Mmm. Hey. Son sobre dos lucas. Mi fruta. No somos iguales. Estamos matando con Diego González. Tirando videos por todos los canales. Videos que saco. Chazamirales. No sé. Qué fue. La ando pose. En España. Miguel Bosé. El ticket troce. No me atrasé. Fue que meterse. Me cansé de todo un sexto. Si quiero. Todo aspecto. Y siempre recto. Hey. Suki. Y lo detecto. Improviso. Y lo descuertizo. Hey. Dicen que soy chorizo. Todo hechizo. Lo dejo en el piso. Hey. Utilizo la pista. Como utilizo. Para estar loco. Estos ropas me arrotan. Después. Apean algo. Ah. Yo no corro. Extra. Determon Margario. No. Ojalá por hecho. Persaat eso. Es ahora. Loэr. Qué bueno. Qué bueno. Si quieres un chasteo. mío Está bueno ese flow de Entonai, todo ese flow está bueno ¿Ese fue esta bueno? Pero es lo mismo, ¿dejo de nuevo? A ver... Está bueno ¿Esta bueno? Sí ¡Hombre! 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 Me quiere, me prefiere, las mujeres me siguen de tu querer Subiendo los niveles, desesperes de tu leo, dando na' pa' la tele Me siento la reencarnación, tengo gordos, vi junto con Lele En el lápiz, soy su vi, papá, soy su papi Llego, moviendo el culo a tu chapi, chapi de gratis Se pone nasty con la pastis, estos me roncan pa' después colaborar con los ratis Tu compras con la pederina, soy un arte de ganasí Yo soy huevo, la rica así, no sabí, con el ki De dieta, a tu puta cuatro que le vengo en la teta pa' que sepa Porque si se lo meto al tron, la dejo prenda Y el flow se lleva en la cuna y me hace señal Todo lo que canto, se pega Es como lo que uno normalmente hace así Como cuando llegan a crear un tema de cero Así se hace Así de fácil, listo Ahí se pasa como a materializar O sea, se hagan segundas voces, terceras voces, intro, porcera, ahora yo Así como, si me lo pedís que te lo traes, te lo traes, igual te lo traes así Pero igual, yo cuando hago los temas, le doy sus vueltas Por ser a este, tiene... Este es como para que caes, madre Si, como se hace, porque no tienen estructurado los coros Normalmente le hago su intro, su coro, su chanteo, su coro O algo así, pero ahora salió ahí Acá improvisaste, no? Si O sea, no hay la mano del productor ahí, está bien igual Si No, rápido Si O sea, ya Que ya... Tienen que escuchar todo de volta No No Pues va a tener la vibra de cómo el productor Si quiero un chateo mío Mmm, 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 mmm O sea, la gente en los comentarios diga si les gustó, si no les gustó A ver si el baile lo tira último para el Insta, no hay Si Ya está de noche, hace más frío que la cresta Las aventuras del Valle Estamos aquí en Macul No sé si se ve toda la ciudad Pero estamos en el cerro Primero llegamos para allá como Habitacura, las condes, no sé, pero para el cerro Porque el Valle va a grabar un videíto Que la idea es que haya un mirador Pero hemos dado bote en todos lados Están las calles cerradas Así que yo no sé si el Valle va a poder grabar hoy día Pero lo sigo acompañando para que ustedes puedan Ver las aventuras de este día del Valle Y parece que hemos dado bote Hay un mirador allá Pero parece que todos los autos están juleando ¿Sería muy sapo si iban a grabar ahí? Sí, o van ahí como muy mal a pasiones Porque a ti no te gustaría que te pasara esa valla Estar ahí como piola Y que lleguen ahí con luces Porque van a instalar luces y todo Sí, o no? Sí, o no Eso, o igual No, pero... El día con el Valle no podía terminar así como sin problema Dimos, bote, allá para la... Ahora aquí... ¿Tú quieres ir para Renca? Sí, o a mí, pero... Allá donde están las letras Renca la lleva, dice... No, no... No dice Renca, no más, pero... No, no, pero el otro lado, pero el otro lado Allá, mirando para el otro lado Sí O estaban diciendo los cabros de parar la calle nomás así Por ejemplo, una calle así Sí, o, sí, o, una huevací, o Que está abierto Ya, el legua dice que está abierto no sé qué, weá Ya, vamos a ver, vamos a ver Bueno, definitivamente el video dio bote Yo creo que obviamente después van a ver el video Va a salir sí o sí Obvio, obvio Pero hoy no se va a grabar No, porque yo soy como las nueve En realidad hemos estado todo el día Sí, desde las once hasta las nueve Sí, así que... No, yo creo que va a bajarlo para otro día Si igual era como un video... Natural Que no es necesario Tiene que grabarse lo que sabe lo que sabe Está bien No, pero va a salir Y es la idea que... Entonces ahí, pues ya te expliqué a ti Sorpresa para la gente Igual para que la gente lo espere, o Sí, era bueno el concepto Ahí está para... Sí, va a ser bueno Con un portonazo que es que lleva en ese No, ahí va a legua también Que está trabajando con el bike Oye, Reis, para cerrar ¿Qué viene del bike? ¿Qué preparáis aparte del disco? Sí ¿Hay alguna sorpresita? ¿Hay más fitness? Sí, sí Renex Vienen... Quiero hacerlo el Remy al dejar de llevar A ver, ese es el único tema mío Pero más adelante Sí Igual seguiré en Remy... O sea, como... Colaboración internacional Y quiero viajar Puedo viajar, viajar Conocer ¿Ya fuiste a Argentina o por aquí? ¿Fuiste para allá? Sí, me agradezco a Salas ¿Ya? Ya Con los chicos con Bune Con un par de gente de género argentino Que ya está... Haciendo lo suyo Con Lolo también Que... Que hizo parte buena Con un par de gente de género Ya ¿Cuáles otros países te queréis tirar o no? Sí ¿Para dónde es Puerto Rico? ¿Colombia? ¿Colombia? Ahora sí Bueno... Parece que el bike sí Va a grabar el video pero en Renca Pero como estábamos tan cerquita de mi casa Y estoy cansando Voy a... Aprovechar de descansar Para otro video me invitáis Si iba ahí backstage Sano y salvo Llegué sanito Pasamos por todo Santiago prácticamente el día Pero estamos aquí en casita Por todos los calentones donde... Sí, me llevo por todos los caseríos Sí Oye, rey unas palabritas para cerrar a los fanáticos Oye, oye Mi gente, muchas gracias A la gente fiel que siempre está ahí conmigo Apoyándome a pesar de todo De alta y baja Quiero decirles que... Si, me pongo para la música Si o si vienes jerarca Si o si cierro, lo cierro este año Si o si lo cierro Miran Benjamín por siempre Para que sepan, miran Benjamín Y nada Yabbenja por siempre Espero que... Le haya mostrado... La realidad Más que yo... Despedirme y eso... Quiero que... Haber dejado plasmado lo que yo soy así realmente Quise fluir nomás... Y mostrarte donde yo... Crecí y todo eso Para que la gente entienda un poquito... El por qué también uno vacío... Claro... Y tiene esta mente... Nos rey se agradece también de mostrarnos esos lugares... Bueno en el estudio teníamos fluir un tema así... Sí... En cinco minutos estábamos listos... Sí... Y ahora... Voy a ver si termino el videíto... El extremo porque este es de los artistas que sí... Se ha tirado en Benji... No como otros... Sí... Me tiró en Benji pero de... Le falta el desafío... El chiquitito... Con las pistolas... Con las pistolas... Ahí la guardia... Con las pistolas... 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 Oye... Esto es lo que viene... Dime los Futuroni... El frío... Preñamos la vieja... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!